El futuro no ha robado sin razón y le muestras amor Pero ¿a quién sueñas tener otra vez para evitar tu dolor? No existe ya Y si ahora crees que el mismo sentimiento Renacerá a partir de este presente Más vale imaginar que estoy contigo Y lograrás que te parezca igual Vive un poco como todo este pasado Vive un poco como todo el sentimiento Vem, revive un poco Este es tu y este viento a ti No puedes ver la distancia que hay Entre tu ayer y tu amor Parecía que aún sientes por mí El amor que se extinguió Un tiempo atrás Vem, revive un poco Como todo este pasado Vem, revive un poco Todo, todo, todo el sentimiento Vem, revive un poco Todo, todo este pasado Vem, revive un poco Todo, todo el sentimiento Vem, revive un poco Vem, revive un poco Todo, todo el sentimiento Vem, revive un poco Todo, todo el sentimiento ¡Gracias por ver el video!